Ahora, en este acto que iniciamos, en esta memoria de Javier, queremos rendirle también un homenaje de reconocimiento y que sea el reconocimiento de todo el centro al profesor querido. A la muerte solo hace justicia al silencio. Un silencio de muerte. Tomar la palabra es una osadía. Y romper el silencio un atrevimiento. Pero hablo para los vipus. Sé que la emoción será hoy mi peor enemiga. Y que si mi padre estuviera aquí, me instigaría e intentaría apelar con su habitual dulzura y picardía de mi amor propio. Y a ese gusto que él mismo me inculcó por las cosas sencillas pero bien hechas. Una carta es la mejor forma de hablar de las tribulaciones del alma. Y yo tengo el alma profunda, rabiosamente atribulada, de que te estés perdiendo el festín de la vida y yo el exquisito manjal de tu avistad. A él le gustaba la literatura sin alarde, sin necesario, sin retórica. Incluso le gustaba mi poesía, entonces por eso voy a leer algún poema mío. Él leye mi poesía de cabo a rabo, echándole un valor increíble. Concienzudamente, en profundidad, como hacía todo en la vida. Bueno, nosotros echaremos de menos a verte venir, en tu maleta, en trases en clase con esa sonrisa picarona que siempre te acompañaba y oírte decir buenos días, muchachos, haz. Esto nunca volverá a ser igual. Que nunca el dedo que señala, ni el ojo que intimida, ni la hipocresía que acusa, te perturbe, te corte el paso. ¿Por qué? ¿Murió? Solo sabemos que se nos fue por una senda clara, diciéndonos, hacedme un duelo de labores y esperanzas. No entendemos por qué la hoja caída no vuelve al árbol, ni por qué nos arrebatan las cosas que más queremos. Javier fue el mejor amigo del coro. Espectador asidio y, en ocasiones, colaborador en nuestros conciertos, siempre estuvo dispuesto y resuelto a la hora de allanarnos el camino. Porque ni su gran timidez podía esconder del todo una personalidad tan desbordante. Cuentan los más viejos del lugar cómo volviendo de un viaje y tras mucho insistirle, Pascual, micrófono en mano, cantó al asombrado gentío un tema de los brincos, Nila, que era el que dedicaba a las muchachas en los bateques de su juventud. Agradecerle también que en estos momentos de duelo sea precisamente acordarnos de su bondad, su energía, su capacidad de entrega, su ingenio y su gran sentido del humor, lo que nos vuelva a traer una pequeña sonrisa y un poquito de consuelos. O frases que nos hicieron reinar carcajadas como, a ver, el delegado, la delegada, el subdelegado, el secretario, la reina de la fiesta, alguien que me traiga una tiza, por Dios. A las aladas almas de las rosas, el almendro de nata te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas, como compañero del alma, compañero. Por lo demás, no hay elección, y este mundo tal como es, será todo tu patrimonio. Perdóname, no sé decirte nada más, pero tú comprende que yo aún estoy en el camino. Y siempre, siempre, acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti como ahora pienso. ¡Hasta la próxima! verso, verso, golpe a golpe, verso, verso, golpe a golpe, verso, verso.